De M95 en Marbella Marta, Marta Marta, Marta Marta, M95 Eres la mejor, te queremos que te llegue Porque todos los capitanes y capitanes de barco Tenemos que reunirnos este año en la isla mágica Porque dice que va a haber muchas cosas nuevas Estoy ansioso por saber Ya han contado algunas Y más que me contarán, ¿tú qué opinas? Yo que esté solo, cuando tengo que ir a buscarlo y encontrarlo Mira, a partir del 30 de marzo vamos a quedar allí Todos los capitanes piratas con todos los barcos ¿Eh o no? Angustia Hombre, a mí me lo vas a decir que tengo yo ya allí el barcón trancado Escúchame, ella quién es, la capitana De M95 Ah, pero yo es Felipa, ¿no? No, yo soy Elena Ay, Elena Felipa no es otra, Felipa no es otra No, que Felipa es su prima, eso me parece Marta, Marta Qué guapa eres, eres la mejor Me salgo de cuadro, me he hecho para atrás Escúchame, Marta, como vuelvas a atracar el barco Donde yo tengo mi sitio, que sepa que esto Tú estás viendo esto, Marta Pues así, del tirón entre ojos y ojos Y como le vuelva a dar un sopo y un tanzo A mi loro te la gana, Marta Ya está, ya está, relájate Es que la angustia se dispara y la angustia Aquí la Elena, ¿no, Elena? Elena no eres nadie tú, Elena Aquí a la Elena le gusta mucho el trinky del ron, ¿eh? Lo que pasa es que ella lo disimula, pero le gusta Y bien que deja... Y el anís de Córdoba Hombre, y el anís de Córdoba, que no es cualquier anís, chaval Y los sevillanos Y los... Oh, le gustan los sevillanos, dice Ay, tiene mucha arte No, nadie en la Elena, no, nadie en la Elena Elena anda, deja el loro El loro, el loro lo tengo aquí Hombre, el loro... Pues a mí no lo veía yo, el loro desde hacía tiempo Y no lo había yo reconocido, ¿eh? Que nos vemos en la isla mágica, ¿eh? Venga, adiós Es como se te olvida el loro, ¿para qué quieres más, Elena, hija? Ya nos vemos